Y para el año 2019 no existen rebajas en los intereses de mora de los diferentes impuestos, solo se realizarán acuerdos de pago de su deuda ante el municipio de Arauca. La Secretaría de Hacienda Municipal de Arauca manifestó que este año no existen rebajas de los intereses en el pago de impuestos, solo existe un 12% de descuento para el pago de impuestos. Rebajas no hay, porque las rebajas para poderlas dar tienen una serie de requisitos, una reforma tributaria que lo permita, o si no, unas condiciones especiales. Nosotros el año pasado hicimos uso de esas condiciones especiales y por eso el año pasado se ofreció una rebaja de hasta un 90% de intereses. Mucha gente lo aprovechó, otras por diversas circunstancias no pudieron. En este momento ya no hay rebaja de esos intereses. Lo único que existe en este momento es un descuento en predial del 12%, pero para aquellos que están al día. Entonces, si usted solamente debe el año 2019 en predial, tiene un 12% de descuento, de descuento, no de intereses, de descuento del impuesto hasta el final del mes de febrero. Por el momento la Administración Municipal realiza solo acuerdos de pagos de sus impuestos. Únicamente acuerdos de pago. Entonces, simplemente es venir a la Administración Municipal, a la Tesorería, a la Secretaría de Hacienda, y manifiesta su interés de decirle, mire, yo quiero pagar, la forma en que yo puedo pagar es de tantas cuotas, tiene hasta tres años, es un beneficio grandote, hasta tres años le está dando para que las personas paguen, para que la cuota le quede accesible de acuerdo a la capacidad de pago de ellos y puedan ponerse al día en la Administración Municipal. El Secretario de Hacienda Municipal entregó un balance sobre el recaudo en el año 2018. Nosotros el año pasado en Industria y Comercio debía recaudar 10 mil millones de pesos. Alcanzamos a ser el 98%, o sea, nos faltó como 100 millones de pesos para completar el 100%. Para nosotros es satisfactorio en el sentido de que la situación económica del municipio, uno también la siente y es consciente de eso. Pero muchas personas que estaban debiendo Industria y Comercio atrasado se beneficiaron y su ahorro fue considerable porque era un descuento del 90%. En impuesto predial no alcanzamos, la gente no toda, no toda vino a pagar. Lamentablemente, pues ahorita siguen en los procesos de cobro coactivo que ya se están haciendo. Y pues se le dio la oportunidad. Pero también la gente tiene que entender que nosotros como funcionarios tenemos que cobrar y si no cobramos también los órganos de control a nosotros nos valoren y hasta nos castigan, nos sancionan. Por eso es que antes de que le llegue o si aún estando en proceso de cobro jurídico, venga a la Administración y haga acuerdo de pagos. Hay muchas facilidades, pero rebajas en este momento no las hay. Según el funcionario, para este año no habrá un plan de alivio porque la ley no les permite tan seguido. No están dadas las condiciones, ya las utilizamos el año anterior y la ley no nos permite constantemente hacerlo. Sin embargo, pues están haciendo las consultas, pero al parecer es un poco difícil. La Secretaría de Hacienda Municipal invitó a todos los deudores para que se acerquen a la tesorería y realicen los acuerdos de pagos de sus impuestos. La Secretaría de Hacienda Municipal